Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este subcanal de Filósofo Internacional 2.0 y vamos a hablar hoy de lo que se le viene a Colombia, señoras y señores. Se viene el levantamiento de un nuevo personaje. La historia de Colombia es una historia que ha estado enmarcada en mucha violencia. Desde que surgieron los primeros grupos guerrilleros y después cuando se levantó el movimiento paramilitar con el propósito de acabar definitivamente con la guerrilla. Grupos que al principio tenían un propósito netamente proteccionista para proteger a los ganaderos del Urabá, de Medellín y después fueron cambiando de forma para poder financiarse empezaron a involucrarse con el NARCO tráfico y con personajes como el Hombre de Medellín, entre otros. Así fue como surgió el movimiento paramilitar en Colombia. ¿Por qué voy a hablar de esto? Resulta, pasa y acontece, que hay una persona que actualmente quiere crear de nuevo los grupos paramilitares en Colombia y no se trata de Álvaro Uribe. No, señoras y señores. Recordemos que Álvaro Uribe cuando era alcalde de allí de un sector de Medellín él propuso para defender a los ganaderos tras lo que le ocurrió a un hermano suyo que fue secuestrado por la guerrilla y después le quitaron la vida. Álvaro Uribe pide a los ganaderos prepararse crea una ley interna en el estado en el municipio donde permitía a los ganaderos de a pie contratar personas, equiparlas para que se defendieran y así nacieron las poderosas autodefensas. Dentro de ellos pues cayeron los tres hermanos que pusieron todo lo posible por extender esto que vuelvo, repito, más adelante torció su camino por falta de financiamiento y entonces decidieron invertir en otras cosas. Bien, vamos a hablar de José Félix Lafaurie este señor es el presidente de la Federación de Ganaderos Fedegán en Colombia está a punto de convertirse en el nuevo Álvaro Uribe de acuerdo con el dirigente gremial se deberán crear grupos de personas para que cuiden a los ganaderos que sean objeto de violación a sus propiedades lo anterior lo dijo en el marco de los enfrentamientos que han ocurrido actualmente en varias zonas rurales del país suramericano entre ganaderos e indígenas por la disputa de la posesión de tierras la propuesta en mención fue aplaudida por muchos criticada por otros que la comparan con el surgimiento de nuevos grupos al margen de la ley o de las nuevas autodefensas que son las mismas que dieron origen al movimiento paramilitar según Lafaurie no está pidiendo permiso para la creación del grupo por el contrario según él se trata de una acción completamente legal agregó Félix que tiene la obligación por mandato de mis agremiados de protegerlos y yo soy vocero de ellos para el presidente de Fedegán es necesario crear estos grupos ante los problemas que han tenido algunos dueños de tierras en el país claramente la idea de Lafaurie no pasó desapercibida y desde el congreso se pronunciaron ya varios senadores y representantes que han rechazado la propuesta del líder ganadero uno de los primeros en referirse al respecto fue el senador Antias Prilla quien en sus redes sociales habló en contra de la propuesta dijo lo siguiente el señor Lafaurie en vez de estar proponiendo un grupo paramilitar debería pensar en cómo logramos que le bajen los precios a la carne de la gente que bien altos están usted se nota que es guerrillero por la forma en que lo escribió otro de las voces en rechazo a la propuesta fue la representante Katy Jubinao quien manifestó señor Lafaurie usted no ha entendido que Colombia votó mayoritariamente en contra de sus ideas paramilitares por favor abandonen su lógica de justiciero de finca ya tuvimos suficiente esta otra petrista esta no ha entendido que lo que ella analiza de que fue el voto de Colombia en contra de las paramilitares no el voto de Colombia es porque querían probar algo distinto en otras palabras quieren joderse en el país y joderse en la gente y después se van a llorar como lloramos nosotros los venezolanos por bolsas el gobierno del presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y aseguró que no están de acuerdo con las invasiones a predios y que por lo contrario van a luchar contra esta situación pero si nos preguntamos ¿qué fue el paramilitarismo en Colombia? el paramilitarismo en Colombia hace referencia principalmente a un fenómeno histórico relacionado con la acción de varios grupos armados organizados en distintos momentos históricos del país el término actualmente se usa con dos significados historiográficos distintos primero durante la violencia bipartidista de los años 40 y 50 para denominar a los pájaros y chulevistas denominados guerrillas de paz que eran grupos conservadores organizados por el gobierno para combatir a las guerrillas liberales insurgentes posteriormente desde los años 60 en el marco del conflicto armado interno de Colombia se emplea para nombrar los grupos ilegales con diferentes denominaciones según su región de acción organizados con el fin de combatir a las guerrillas comunistas o izquierdistas surgidas en la misma década ELM FAR EPL desde 1974 también el M19 esto lo hacían presuntamente junto al ejército nacional y junto a la policía nacional sin el velo de la legalidad del que se veían investidos los militares estos grupos paramilitares también denominadas autodefensas se extendieron por diversas regiones del territorio colombiano contaron con la participación de políticos ricos hacendados empresarios colonos ganaderos NARCO traficantes mineros campesinos e industriales en la década de 1990 se crearon diversos grupos de autodefensas legales llamados convivir surge la pregunta es José Félix Lafauri el nuevo Uribe es un dirigente gremial empresario columnista de varios medios de comunicación y un político colombiano ha sido viceministro de agricultura y superintendente de notariado y registro es el actual presidente de la federación colombiana de ganaderos FEDEGAN ha sido señalado en varias oportunidades de tener vínculos con el paramilitarismo este hombre está casado con la también polémica María Fernanda Cabal quien es senadora de la república por el centro democrático estudió ingeniería civil hizo una maestría en economía en la universidad javeriana tiene una larga carrera en la que ha alternado los sectores públicos y privados José Félix Lafauri mencionada por Yidis Medina entre los funcionarios del gobierno que buscaron convencerla de cambiar su voto a favor de la reelección sin embargo la procuraduría general de la nación en marzo del 2009 absorbió a Lafauri asimismo a otro grupo de funcionarios entre los cuales estaba el ex ministro de interior Sabas Pretelt y el ministro de protección social Diego Palacio en el año 2022 José fue nombrado en la jurisdicción especial para la paz JEP por el señor Benito Osorio ex gobernador del departamento de Córdoba el ex funcionario dijo en declaración abierta y juramentada precisó sus vínculos con el paramilitarismo presuntamente Lafauri también se habría reunido con Salvatore Mancuso Mancuso condenado y extraditado líder paramilitar con el fin de conspirar para la elección de un fiscal afina condenas laxas para las autodefensas unidas de Colombia bien como le parece esta noticia señoras y señores como le parece que Colombia va a retroceder si sabemos que la necesidad de protección es básica y es necesaria eso es pero de allí a lo que viene lo que se puede venir es crear un monstruo cada vez peor bueno es la manera de ver de este humilde servidor dime que piensas tú que me escuchas porque por los dos lados el crecimiento y la expansión de la guerrilla en las manos de Petro si se logra extender como lo está pensando pues imagínese también las autodefensas porque eso sí los empresarios colombianos no se van a dejar amedrentar porque sea presidente o no lo sea bueno ahí se las dejo déjame tu opinión como siempre un abrazo rompe costillas bendiciones para todas y todos dedito arriba y palante es para allá un abrazo